Tomás, ¿has leído el artículo? ¿Sabes lo que significa? Sí, sabía lo que significaba. Había vivido casi 25 años con esa espada de Damocles sobre mi cabeza. Alexis me obligó. No se puede dejar atrás el pasado. Después de lo que habíamos hecho, nunca volví a ser el mismo. Gracias. 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 Gracias.